Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la Escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Buenas tardes Vamos a continuar con Juan Con la primera carta Y vamos a avanzar un versículo más Del que venimos viendo y exponiendo Estamos en la primera carta, capítulo 4 En el versículo número 16 Primera carta, capítulo 4 Versículo número 16 Y una de las cosas que es bueno que recordemos Y que sigamos viendo Es que Juan sigue hablándonos de la misma cosa Dentro de este contexto Él sigue teniendo en mente el amor de Dios Para con nuestras vidas Y cómo nosotros debemos de estar amándonos Como cristianos Es ese amor que debemos de estar viviendo Como resultado de haber recibido el amor de Dios En nuestras vidas Y los versículos que estamos exponiendo Específicamente empezamos aquí en el 13 Que vamos a tomar lectura nuevamente Para tener el contexto Hasta el 21 Dice En esto conocemos Que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado de su Espíritu Y nosotros hemos visto Y testificamos que el Padre Ha enviado al Hijo El Salvador del mundo Todo aquel que confiese Que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él Y Él en Dios Y nosotros hemos conocido Y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en Él En esto se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos confianza En el día del juicio Pues como Él es Así somos nosotros En este mundo En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado en el amor Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Y nosotros tenemos Este mandamiento de Él El que ama a Dios Ame también A su hermano Estamos en el versículo 16 Donde dice Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor que Dios Tiene para con nosotros Dios es amor Y el que permanece En amor Permanece en Dios Y Dios en Él Señor, gracias Padre Por este tiempo Y por que tú Haces posible Que podamos estar aquí Frente a tu palabra Exponiéndola Escuchándola Donde deseamos Que sea tú Quien Quien nos enseñe Quien nos dirija Quien nos hable A través de tu Espíritu Santo Dios Y que Que tú obres Poderosamente En cada uno de nuestros corazones Tu palabra sea expuesta Fielmente Y que también sea recibida De manera Apreciada Dios Señor, no tú entender Lo que tú tienes Para con nosotros En cómo nosotros Poder vivir esta palabra Poderla aplicar A nuestras vidas De una manera Verdadera Y genuina Dios Gracias por este rato Que tú nos ayudes A estar centrados A estar atentos A lo que tiene que ver Con tu palabra Dios Y que tú obres Poderosamente Entre medio de nosotros Y en cada uno de nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén El versículo número 16 Donde Vamos a estar exponiendo Este texto Es un versículo Donde Sigue en continuidad Con lo que ya nos ha estado Relatando Con anterioridad Y donde nos va a seguir Relatando Más adelante Pero es Es un texto curioso ¿Verdad? Una de las cosas Importantes Que Juan Nos está enseñando aquí En el versículo número 16 Dice Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor que Dios Tiene Para con Nosotros Nota que Juan No está hablando aquí Como algo ajeno A la iglesia O en este caso Aquí a los apóstoles A los cristianos Sino que Juan Se está identificando Con los cristianos Ahora nosotros Estudiando la carta de Juan Ya llevamos varias clases Hay O hay definiciones Donde Juan Cuando se dirige A la iglesia de Cristo A los cristianos Usa diferentes Términos A veces usa Lo que tiene que ver Con hermanos Directamente dice Hermanos Y habla Literalmente A hermanos Otra de las veces Nos damos cuenta Que se dirige Como a hijitos Que también está hablando Aquí A los cristianos Otra de las veces También se dirige A amados Y esto solamente Tiene que ver Con los Con los cristianos Pero sin embargo Aquí ahora También usa Otra Otra característica En su modo De escribir Dirigiéndose a la iglesia Dice Y nosotros Y aquí nosotros Tiene que ver Solamente con los Con los hermanos Hay Diferentes pasajes Pero Quienes estáis apuntando En el capítulo Número dos De la primera carta de Juan En el versículo Número siete En una de las Muchas veces Que aparece la palabra Hermanos Es cuando se dirige Aquí a cristianos A la iglesia De Cristo A los que hemos Nacido de nuevo Capítulo dos Versículo número siete Hermanos Capítulo cuatro Versículo número cuatro Hijitos Aparece otras Más veces Pero para que tengáis Un punto de referencia En el capítulo cuatro Versículo número once Amados Y esto también Se dirige aquí A los cristianos Pero A mí me llama La atención Aquí esta palabra O esta distinción Notable Que él está usando Y nosotros ¿Verdad? Juan se dirige ahora Al grupo De cristianos Juan está aquí dentro Junto con todos ¿Verdad? Ya no está hablando Para con los cristianos Sino que dice Y Y nosotros Él está usando Literalmente Es un pronombre Personal De la primera persona Masculino Plural Si no me equivoco ¿No? Pero es lo que es Él está aquí dentro De este término Él está Reconociendo No solamente Que él es miembro De Del cuerpo de Cristo Sino que Es algo De lo que trata De transmitir A la iglesia de Cristo Y Cuando nosotros Vemos Cómo él se dirige A A la iglesia Donde Él está dentro De la misma Escribiendo Y siendo partícipe De la misma enseñanza Que está dejando A los cristianos De su época Esto es algo Muy valioso Cada vez que nosotros Vemos En las enseñanzas De las escrituras Donde los mismos autores Entran ¿Verdad? Y Y toma Y toma Esa participación Y donde se involucra No solamente En cuanto a los beneficios Que tenemos Quienes somos cristianos O quienes pueden tener Los quienes no lo son Sino también En cuanto a lo que Hemos dejado de ser ¿Verdad? Aquí vemos Cómo Juan se involucra Pablo Usa también Esta terminología Él es un escritor Que siempre tiende A identificarse Con la iglesia Cuando está hablando De los beneficios De la iglesia de Cristo Que Dios tiene Para con ella Pablo es introducido Pero también Cuando está hablando De lo que éramos nosotros En otro tiempo Antes de conocer a Cristo Pablo también se incluye Y dice Y esto éramos Algunos de nosotros ¿Por qué digo esto? Porque es importante Que nosotros Tengamos cercanía Que nosotros Nos identifiquemos Con los miembros Del cuerpo de Cristo Eso es importante Que nosotros Apreciemos también Lo que Nosotros hemos sido Con anterioridad Y ahora no lo somos Pero también hay gente Que ahora lo son Como nosotros Lo éramos antes Es importante Que nosotros Podamos tener Esa humildad O esa cercanía Y reconocer Que esto también Éramos nosotros ¿Verdad? Nosotros no somos Superhombres No somos gente Que somos indiferente A todo lo que está ocurriendo Somos simplemente Personas que por la gracia De Dios Y por la pura gracia De Dios Por ese amor Que Dios ha tenido Para con nosotros Porque Él se ha fijado En ti y en mí No por lo que somos Sino por esa Manera de amarnos Y en esa incapacidad En ese acto De demérito Que teníamos Dios ha puesto Sus ojos En nosotros Y un día Escuchamos el Evangelio Y el Evangelio Nos habló De la persona De Jesucristo Y se nos mostró Ese amor de Dios De una manera Tan latente Tan real Que eso transformó Nuestras vidas Hasta el día de hoy Cada quien de nosotros Tenemos un testimonio Los cristianos Si pudiéramos hablar Individualmente Cada uno de nosotros Nuestra propia experiencia Pero hay un recorrido Y esto es lo que somos Los cristianos No somos gente Que nos excluimos O nos alejamos De la iglesia O los que no son De la iglesia Nos acercamos Con un propósito Que tiene que ver Con la identidad Que tenemos ahora En Cristo Y a la misma vez Nos acercamos Con aquellos Que no tienen a Cristo Pues con ese corazón Compasivo O con misericordia Porque es a lo que Dios Nos mueve Nosotros sabemos bien Quienes están viviendo Sin Cristo Lo que están viviendo No porque nadie Nos lo enseñó Sino porque nosotros También Lo vivimos Eso es una realidad Que Que nadie puede Quitar de nosotros Eso es algo Que tú y yo sabemos Y tenemos bien claro Pero Pensaba en un pasaje Que pudiera ayudarnos A identificar Lo que estamos diciendo Y en la misma carta de Juan En el capítulo número 2 En el versículo número 19 Este versículo Como que Distingue Quienes son Los nosotros Que pertenecemos A la iglesia de Cristo ¿Verdad? Y quienes son aquellos Que también han salido De nosotros A que estaban hablando De tales Personas Que habían afectado Aquellas enseñanzas Gnósticas Que no eran La verdadera doctrina De Cristo Y se habían perdido Y otros Quienes se levantaron En medio de ello Enseñando enseñanzas Falsas Que no tenía que ver Con la verdad Del evangelio ¿Cómo Juan distingue esto? Dice en el versículo Número 19 Perdón Primera carta Capítulo 2 Versículo número 19 Dice que salieron De nosotros Aquí está hablando De la iglesia Pero sin embargo No eran de No eran de nosotros No eran de la iglesia Porque si hubiesen sido De nosotros De la iglesia Habrían permanecido ¿Con quién? Con la iglesia Con nosotros Pero salieron Para que se manifestase Que no todos Son de quién? De nosotros Bueno esto Como que nos ayuda Un poco A ver esta distinción Que el mismo apóstol Juan Creo que nos está enseñando De una manera Un poco Apreciante ¿No? O debería hacerlo Por nuestra parte Nosotros hemos conocido Y creído Dice el versículo 16 El amor que Dios Tiene para con Nosotros Si ya entendemos Y sabemos Que esto De nosotros Tiene que ver Con los cristianos Con la iglesia de Cristo Siempre me gusta Esto de la pregunta Y antes pues estaba Apuntando alguna de ellas Pero entonces ¿Qué dos experiencias Ha tenido cada cristiano? Si tú y yo Formamos parte De De estos Nosotros Hay dos experiencias Que Juan dice Que inevitablemente O indudablemente Esto lo hemos tenido Que experimentar Y sin lugar a duda Estas dos experiencias El versículo número 16 Que estamos estudiando Nos está enseñando Que hemos conocido ¿Y qué más? Y hemos creído Otra pregunta ¿Qué hemos conocido? ¿Y qué es lo que hemos creído? Y el mismo texto Nos responde El amor El amor de Dios Otra pregunta ¿Qué es lo que sobresale En cuanto al amor de Dios? Y esto es algo Muy importante ¿Verdad? Dice Que es el amor Que tiene con Nosotros Ahora yo no sé Si tú te identificas Con lo que viene Enseñándonos aquí En el versículo número 16 Pero es un versículo Muy cercano Muy directo No es un versículo Que nos está hablando De la doctrina Del amor de Dios Nos está enseñando Algo que Dios Tiene contigo Conmigo Y especialmente Es tocar Que Dios es Dice que Dios es Amor Es su propia persona La que tiene interés Con tu persona Y esto es lo que nosotros Hemos sentido O hemos vivido En cuanto a la experiencia Cuando hemos nacido de nuevo Si hay algo Que nos ha quebrantado Es cuando hemos llegado A conocer este Dios Santo Infinito Amoroso Paciente Perdonador Bueno Bienhechor Es que La persona de Dios Se haya fijado en nosotros Que sea contigo especialmente O conmigo O con cada uno de nosotros La pregunta que yo creo Que deberíamos de hacer No es ¿Quién soy yo? Para que Dios se fije en mí ¿No? ¿Quiénes somos nosotros? Para que Dios Soberanamente Y voluntariamente De su libre voluntad Se haya fijado en ti Para que tú y yo Estemos hoy Aquí en esta tarde Habiendo recibido El amor de Cristo Como cristianos Siendo alimentados Por su palabra Y si no Pudiéndolo ser Cristiano Y por tanto En continuidad con ello Ser alimentado Por su palabra Dios tiene Una especial atención Por ti y por mí Y lo que este texto Nos está enseñando Es la experiencia Del amor de Dios Como el amor de Dios Ha venido a nuestras vidas Yo creo que esto Cada vez que Paramos y meditamos Y recordamos En nuestras propias vidas Y hacemos este recordatorio En nuestro caminar En nuestro Peregrinaje En las cosas de Dios En el caminar cristiano Hay cosas que yo creo Que destacarían ¿No? En cada uno de nosotros Igual de diferentes maneras Pero otras muchas Serán similares Serán las mismas Pero hay una Que sí que no es Indiferente Que todas son iguales En cada cristiano Que tenemos en común Tiene que ver Con una experiencia De haber recibido El amor de Cristo El amor de Cristo No nos deja indiferente El amor de Cristo No te deja De la misma manera Antes de conocer a Cristo Cuando tú y yo Conocemos a Cristo No podemos ser Nunca más los mismos Eso es algo que yo creo Que nos enseña La propia palabra Tu corazón y mi corazón No ha sido reformado No ha sido retocado No, literalmente Dice la palabra de Dios Que nos ha puesto Un corazón de carne Es un corazón Totalmente nuevo Pero porque primariamente Dice que ha sacado Un corazón que es De piedra Es un corazón insensible A las cosas de Dios Es un corazón Que está contra Dios Es un corazón Que se revela Contra Dios Pero no solamente eso Sino que dice Que también ha puesto Su espíritu En nosotros Entonces esto No es algo Verdad Que pueda pasar Desapercibido En nuestras vidas Y Juan Entre medio De este pasaje Que venimos estudiando Nos está enseñando Estas grandes verdades Hemos experimentado El amor de Dios De una manera Innegable Recordamos lo que Hemos visto No hace mucho En el capítulo 4 Versículo número 9 Y versículo número 10 Hay dos cosas Importantes En cuanto a esta verdad De como Dios Nos ha amado Como nosotros Hemos respondido A ese amor de Dios Pero dice que En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros Y lo que sigue diciendo Juan dice Que Dios envió A su Hijo Unigénito Al mundo Para que vivamos Por él Se mostró Dijimos Que es hacer Algo manifiesto Algo claro Algo evidente No fue algo Oculto No fue algo Sin ser visualizado No esa expresión De la palabra Feneró En griego Esa expresión Es visualizar algo Algo manifiesto El amor de Dios Llegó a manifestarse Se mostró La vida no nos enseña Que Dios solamente Nos ama En cuanto a modo De enseñanza O doctrina Sino que en esto Se mostró El amor Y nos habla De una persona De su Hijo Jesucristo Pero en el versículo Número 10 También nos dice En qué consiste Dice Bueno en esto Consiste el amor Y no tiene que ver Con lo que tú y yo Hemos hecho Por eso dice No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó A nosotros Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros Por nuestros Pecados Así que ese amor Es un amor Verdadero Es un amor Transformador Es un amor Que nos ha quebrantado Es un amor Que ha puesto Un antes y un después En nuestras vidas Ha marcado una diferencia Es un amor Que nos permite Vivir Yo creo que ese es El combustible No solamente la fe En la vida Del cristiano Sino el amor De Dios Es el combustible Por el cual nosotros Gastamos Esa fe Por eso Lo que nos está enseñando Aquí el apóstol Juan Es si nosotros Hemos sido amados Por Dios De esa manera Entonces Tenemos bien claro Que el deber es Que tenemos también Que amarnos Los unos a los otros De la misma manera Si Dios nos ha amado así Entonces también Debemos nosotros Amarnos En esta manera Y esto nosotros No debemos dar por sentado Como algo que es Una enseñanza ¿Verdad? No es algo que Dedicamos un tiempo O escuchamos un estudio Una clase O tú por tu cuenta Puedes profundizar Un poco más Y solamente se queda En una enseñanza Que es algo necesario Y que sin duda alguna Ha venido por medio De la enseñanza Sino que esto Llega a ser real Esto llega a ser algo verdadero Algo que tú y yo vivimos Si Cristo Ha venido a tu vida Y en mi vida Esto es algo De lo que tú y yo sabemos De lo que estamos hablando Si te encuentras en esta tarde Y no sabes De lo que te estoy hablando O de lo que estoy tratando De decirte Pues seguramente No hayas pasado todavía Por esa experiencia Entonces Es importante Esa experiencia La vida cristiana Es importante Que el amor de Dios Sea algo recibido Sea algo que nosotros Sintamos Es como decir Verdad Que amamos A alguien Como dice Pedro Que no hemos visto Pero es como decir Simplemente Que el no ver a Dios Amamos de una manera Intelectual No El amor con el que Pedro dice Que amamos a alguien A quien no hemos visto Sabe que ese texto Lo que involucra Es con todo nuestro ser Nosotros estamos amando A alguien A Jesucristo No lo hemos visto físicamente Pero ha sido tan real La muestra Del amor de Dios Para con nosotros Que si le estamos amando Es con todo lo que tú y yo somos Y eso involucra Una rendición Por nuestra parte Y un deseo Y un anhelo Por algo que no puede ser Solamente una idea Verdad No es una idea No es una opinión No es un anhelo No, no Es una vida Que ama A Cristo Pero porque La propia palabra Nos ha enseñado Que Él nos ha amado a nosotros Nos ha amado a nosotros primero Pero volviendo a este texto Dice Juan Y nosotros hemos conocido Y creído El amor que Dios tiene Para con nosotros Vamos a primera de Pedro Capítulo número uno Versículo número ocho Porque esta es la experiencia Más profunda En la vida cristiana Lo que Juan nos está enseñando Tiene que ver con la experiencia Más profunda De la vida cristiana Nosotros hemos conocido Nosotros hemos conocido Nosotros hemos creído El amor que Dios tiene Para con nosotros Y específicamente Para con cada uno de nosotros Pedro es quien dice En su primera carta En el capítulo número uno En el versículo número ocho A quien amáis Sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora no lo veáis Dice Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Estos cristianos Al igual que tú y yo No habían visto físicamente A Cristo Eran cristianos Donde Cronológicamente Del 64 65 Después de Cristo Ya Cristo había muerto Por supuesto Había ascendido A la diestra del Padre Así que eran cristianos Que no habían visto Físicamente La vida de Jesucristo Pero sin embargo Ellos estaban amando A un Dios Que les habían predicado Estaba la doctrina De los apóstoles Estaba el testimonio De los apóstoles Pero esto podría ser Una enseñanza Que ellos pudieran recibir Y decir Bueno pues esto Es la verdad Porque lo están diciendo Los apóstoles Porque está el testimonio Fuera de los testigos oculares Entonces lo tenemos que creer Por eso me gusta mucho La segunda parte del versículo Es una gran verdad Que nosotros también amamos A quien no hemos visto Pero dice ¿En quién creyendo? Y aquí como que involucra El creer La experiencia De que tú y yo Debemos de creer De vivir este Este amor de Cristo Dice Aunque ahora no lo veáis Tú imagínate Lo que Pedro está diciendo Dice Sin embargo Dice Os alegráis Con un gozo Que es inefable Y glorioso Ellos amaban Y se regocijaban En la persona de Cristo Pero ¿Cómo lo hacían? Dice en el versículo número 8 Dice Con gozo Inefable Y glorioso Ahora es curioso Ahora es curioso Este texto Esta manera en como ellos Se estaban alegrando No era cualquier tipo De alegramiento O de alegría La alegría con la cual Estos cristianos Estaban alegrando En cuanto a este creer Y este amar a Cristo Quien estaba viendo Tenía que ver con un gozo Dice que era Inefable Y glorioso En cuanto a una persona Que les ha salvado Y sin embargo No lo han visto Esto solamente Se puede aceptar Si es verdadero Si es una experiencia ¿Cómo puede producir Este gozo En la vida de una persona? Si solamente Es una enseñanza O solamente Es una idea O es un testimonio No, no Esta alegría Tiene que ver Individualmente Con cada cristiano Es un gozo Dice inefable La palabra inefable Viene tres veces En el Nuevo Testamento Son tres definiciones Diferentes Pero aquí La palabra inefable Tiene que ver Con algo Que no se puede expresar O sea Ni manera En como nosotros Pudiéramos Ser capaces De poder expresar Esta alegría O este gozo Donde ellos Se gozaban Y nosotros Debemos de gozarnos Dice con algo Que es inefable No encontramos Un vocabulario Para expresar Este gozo Porque dice La Biblia Que es inefable Es algo Incapaz De ser narrado No tenemos Las palabras Para definir Pero uno ve También esta palabra Glorioso Que viene de la palabra Doxa Que tiene que ver Con la gloria de Dios Y si tú buscas Esta definición Corresponde A los atributos De Dios A las perfecciones De Dios Ahora bien Ellos estaban Gloriándose O tenían un gozo Inefable Y glorioso Porque estaban Conociendo De verdad Quien era Dios De una manera Tan real Tan verdadera Ellos estaban Conociendo A un Dios No visible Pero por medio De la palabra Por medio De sus atributos Por medio De este gozo Glorioso Ellos podían Ver esta manifestación De Dios A través De sus perfecciones O de sus atributos Nosotros somos Llamados A conocer a Dios De la misma manera Nosotros también Amamos a un Dios Que no hemos visto La pregunta Que sería bueno Hacernos Si nosotros Estamos Alegrándonos Con un gozo Que es Inefable Y glorioso Hace mucho Que nosotros No nos gozamos En este Dios Que como cristiano No hay la menor duda Que si somos cristianos Le amamos Sin verle Pero que como dice Aquí el apóstol Pedro En la segunda parte Del versículo Que hemos leído antes Primera de Pedro 1.8 En quien creyendo Aunque ahora No lo veáis Os alegráis Esta es una afirmación Es una verdad Es una experiencia Es un hecho Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Aunque no le vemos No nos hace falta verle Le vamos a ver un día Cara a cara Quiero decirte Que esta experiencia De este amor Quebrantador No es solamente Una doctrina O una enseñanza Es algo que nos ha llevado A dedicar nuestra vida Es algo que nos lleva A gozarnos Y a deleitarnos En el Dios De nuestra salvación Esto es algo Que no se puede imitar Pudiera imitarse Por un tiempo Pero eso tiene Un corto camino Un recorrido corto Porque vas a seguir Teniendo que amar a alguien Que no lo vas A ver Aquí en esta tierra Así que Para seguir amando A alguien que no vemos Día a día Dime tú si hay alguna manera Que sea más convincente Que la propia realidad De que nosotros Somos llamados A alegrarnos Con un gozo Inefable Y glorioso Esto es lo único Que a ti y a mí Nos puede mover Para seguir día a día Como decía el apóstol Pablo Para mí el vivir es Cristo A menos que esto sea Una gran verdad En ti y en mí Como algo innegable Como algo verdadero Sería imposible De permanecer O vivir a Cristo Todos los días ¿Verdad? Cualquiera de los días Que vivimos Sería suficiente Para derrumbar Todos nuestros argumentos Si no fueran verdaderos Basado en una experiencia Del amor de Cristo Cualquier hostilidad Cualquier prueba Cualquier situación Que pudiera venir Atubido a mi vida Si no es la firmeza Que nosotros tenemos En la persona de Cristo Y fuera solamente La que tenemos Sobre nosotros mismos Esto sería un caos Sería un desastre En cada de nuestras vidas Pero Pablo entendió Este principio Y por eso es que dijo Por la gracia de Dios Soy lo que soy Dice su gracia No ha sido en vano Para conmigo Pero dice que Pablo Lo que era Lo era por la gracia de Dios No habla de sus fuerzas No habla de sus capacidades No habla de una visión suya No, está hablando De un creerte el tubo Una vida verdadera En Cristo Por eso Lo que tú y yo Somos llamado también En lo que Juan Nos viene diciendo Es que podamos también Estar alegrándonos En este tiempo Con un gozo Inefable Y glorioso Seguir amando A alguien que no vemos Es algo que nos tiene Que seguir llevando A amar a alguien A quien vamos a ver Un día Cara a cara Pero si tú y yo Nos gozamos Con este gozo Inefable y glorioso Ahí mismo en Pedro En el capítulo número 2 Versículo número 7 Y el apóstol Pedro Dice para Vosotros pues Los que creéis Él es que Él es Precioso Para quienes hemos creído En este amor Quienes hemos conocido Este amor de Dios Que ha tenido para con nosotros Él es precioso Para nosotros Si tú y yo Hemos conocido De verdad Y creído El amor de Dios Entonces Cristo ha de ser Precioso Para ti Y para mí Ahora Si esa es una gran verdad Que Él es precioso Para nosotros Nosotros deberíamos De vivir vidas Preciosas para Él O no Es lo que nos enseña Pero No tan nuevamente Como Pedro Está usando aquí Este querer Para vosotros pues Los que habéis creído Él es Cristo es Precioso Para Nosotros Esto es un motivo más Por el cual nosotros Debemos estar gozándonos O alegrándonos Con un gozo Inefable Y glorioso Nosotros hemos creído Y amado O amamos A alguien que no hemos visto Sin embargo Él es precioso Para nosotros Es Muy curioso Pero volviendo al texto Aquí donde estamos En el versículo número 16 Del capítulo número 4 Nos enseña algo Que a veces Igual pasamos Por alto O igual no con detenimiento Pero No solo estamos Conociéndole O conociendo acerca De su amor Sino que estamos Creyendo en su amor Juan está usando Estas dos definiciones Conocer Y creer Pero si nosotros Vemos el texto Dice Y nosotros hemos Conocido Y creído El amor Que Dios Tiene Para con nosotros No dice Que conocemos Y creemos El amor De quien De Dios Nota lo que dice Si dice Lo que está Diciéndonos Es que conocemos Y creemos El amor Que Dios Tiene Para con Nosotros Y yo no sé Tú cómo lo ves Pero es totalmente Distinto Porque lo que Juan Está aquí enfatizando No es una enseñanza Del amor De Dios No es que nosotros Conozcamos O creamos La doctrina Del amor De Dios No Aquí El énfasis Del texto Y lo que tiene Peso Es que ese amor Es el que Dios Tiene Es lo que Él tiene Pero para con Nosotros Ahora bien Hemos dicho Que aquí nosotros Tiene que ver Con la Iglesia Es el amor Que Dios Tiene por su Iglesia Ahora Dios ama Al mundo Impío Sabemos Que sí ¿Verdad? Y en una manera Como jamás Nunca Lograremos Ningún ser humano Poder entender Es el amor Que Dios Tiene para con Nosotros Una manera Incomprensible Una manera Que no se puede Medir Es una manera Grandísima Como Dios Ama al ser humano A la misma vez Enseña Que el ser humano Cuando cree En el amor De Dios Debe por tanto De arrepentirse Y creer en el Cristo Que puede Únicamente Salvar su vida Pero a mí En lo personal Ese es un texto Que estaba Dándole vuelta Y concretando Un poco Y en esta tarde Y volviendo a leer Y releer Aquí nos habla A nosotros La Iglesia Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que Dios Tiene para Con nosotros Es contigo Y conmigo El amor de Cristo O el amor Que Dios Ha tenido Por ti Y por mí No sea Aquel amor Que nos ha seducido Que nos ha Atraído A los pies De Cristo A la cruz Y ya es Todo lo que Nosotros podemos Ver en cuanto A ese amor Que Él nos ha amado Sino el que Específicamente Tiene para la Iglesia Para ti Y para mí Entonces Volviendo a la historia De la carta Ese amor Demanda ¿Verdad? Que también Nosotros Amemos Si ese es el amor Con el cual Nosotros Hemos sido amados Y nosotros Conocemos Y creemos El amor Que Dios Tiene para Con nosotros Precisamente Es para que Nosotros Amemos De manera especial Como nosotros Seguimos siendo Amados Por Dios No como Él nos ha amado ¿Verdad? Y no es que haya Grados de amor De Dios Sino ese amor Especial Con el que Tú y yo Seguimos siendo Amados Por Dios Si uno ve Lo que dice Pablo Cuando escribe a los romanos En el capítulo 5 En el versículo Número 8 Dice Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros Usa esta misma expresión En que siendo aún Pecadores Dice que Cristo Murió Por Por nosotros Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún Pecadores Cristo Murió Por nosotros Nuevamente Esa muestra Del amor de Dios Mas Dios Mostró su amor Para con nosotros Nosotros Éramos pecadores Y hemos sido salvados En la condición De Pecadores Y estábamos Muertos En nuestros delitos Y pecados Por tanto Ese amor Tuvo que obrar Poderosamente En nosotros Para que nosotros Podamos tener Ese resurgir De las cenizas Polvo De la muerte Del infierno Como quieras definirlo Pero ese es el brazo Que ha extendido Sobre unas vidas Miserables Como la de cada uno De nosotros Hablando de la mía Personalmente Y que haya Decidido Soberanamente Rescatarnos De ese lodo De ese barro De esa manera De vivir Que nosotros Vivíamos De espaldas A Dios El amor de Dios Nos ha cautivado Nos ha conquistado Nos ha quebrantado Es una realidad Por eso Juan dice Nosotros Conocemos Nosotros Creemos En el amor Que él Tiene Para con Nosotros Juan Tenía visión Por delante Juan Sabía que tenía Que seguir amando A veces Nuestra visión Se queda corta Con lo que hemos Conocido del pasado Nuestra propia Experiencia con Cristo Pero aquí Juan está teniendo Una visión De futuro Nosotros Hemos conocido Hemos creído El amor que Dios Tiene Para con Nosotros Entonces Dios todavía Tiene Para con Nosotros Lo que nosotros También tenemos Que hacer Para con Nosotros Y como Dios Quiere que vivamos También entre Nosotros Si en verdad Nosotros Hemos conocido Y hemos Creído En este amor De Dios Y Juan Destaca Este conocimiento Y este Creer del amor De Dios De manera Muy especial Y como hemos Dicho De la manera Más O la experiencia Más grande Que hayamos Podido tener En nuestras propias Vidas Es el amor De Cristo Ese es un amor Que no nos ha dejado Ser iguales Nos ha cambiado Nos ha transformado Es un amor Que ha cambiado No solamente Nuestra manera De vivir Sino que Nuestros pensamientos No son los mismos Tenemos valores Diferentes Tenemos una meta Que es distinta Tenemos objetivo Totalmente distinto Y tiene que ver Con aquel Que nos amó Con aquel Que se ha dejado Conocer Con aquel Que ha mostrado Su amor Con aquel Que no solamente Dice que nos ha amado Sino que nosotros Hemos sentido Hemos tenido Esta experiencia Con ese Dios de amor Pablo no olvidó Esto nunca Tú puedes leer En Gálatas En el capítulo Número 2 En el versículo Número 20 Y Pablo dice Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Pero Pablo dice Ahora su presente En Cristo Dice lo que ahora Vivo en la carne Dice lo vivo En la fe Del Hijo de Dios Pero mira lo que dice El cual dice Me amó Y se entregó A sí mismo ¿Por quién? Por mí Y tú y yo Debemos ver También esta gran verdad De manera individual Hablándonos a la iglesia Pero hablándonos Individualmente A cada quien De nosotros Esta era la grandeza Por la cual Pablo decía Yo estoy crucificado Juntamente con Cristo Este era el motivo Por el cual decía Que varía la pena Ya no vivir más Su propia vida Sino vivirla A través de quién De Cristo Pero ¿Por qué era esto posible? Porque Cristo vivía en él Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Entonces lo que antes vivía Lo que tengo En cuanto a mis días Lo que tenemos En cuanto a nuestra carne Hay una manera De vivirla diferente Y esa es la fe Del Hijo de Dios Pero ¿Por qué es esto real? Porque nos amó Y se entregó Ese amor hubo una entrega ¿Ven nuevamente Esa muestra del amor? Nos amó Y se entregó A sí mismo Por ti y por mí Tú no puedes pasar Esto de largo ¿Verdad? No es cualquier cosa Lo que nos está enseñando Aquí la palabra de Dios Específicamente En el texto Que estamos exponiendo Por eso siempre Compartimos lo que nos toca Es la mejor manera No es nada personal Es donde nos toca En el caso de Esta carta Es positivamente Como la estamos enseñando O cualquier otra Nosotros no podemos dejar Que este tiempo pase De largo En nuestras propias vidas Mira como Juan define En la primera carta En el capítulo número uno Los primeros versículos Esta experiencia Que no solamente tuvo él Sino también junto con los Demás apóstoles Por eso digo que Juan también había vivido Esta gran verdad Dice Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Porque la vida fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó Lo que hemos visto y oído Eso es lo que os anunciamos Para que también vosotros Tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente Es con el Padre Y con Su Hijo Jesucristo Esta cosa Os escribo Para que vuestro gozo Sea Cumplido Este es el motivo Por el cual también Tú y yo Podemos alegrarnos Con un gozo Inefable Y glorioso No es simplemente Algo que nosotros Podamos dedicar Por un tiempo A saber o conocer O que nos digan O que nos enseñen Y podamos Perder de vista Que somos llamados A experimentar En cuanto a la relación Que debemos tener Con Dios Entonces no consiste En aceptar Ciertas enseñanzas O ciertas opiniones O doctrinas Ideas O teorías No Hablamos de una experiencia Verdadera Con Cristo Y es lo que los apóstoles Decían en este caso Juan dice Nosotros conocemos Y creemos Esta es la gran verdad De lo que tú y yo Somos también llamado Llamados a A enseñar Lo que nos está enseñando Aquí es para ti Y para mí Si pertenecemos A la iglesia Nosotros conocemos Este amor entonces Del que estamos hablando Creemos este amor Del que estamos hablando Hemos experimentado Este amor Del que nos está enseñando Aquí la palabra de Dios Nota que Juan dice Nosotros hemos conocido Hemos creído Y ese conocer Hemos dicho En otras ocasiones Que es un verbo Donde implica relación La palabra Ginosco El conocer este En el griego Tiene que ver Con intimidad Tiene que ver Con experiencia Tiene que ver Con cercanía Se usa mucho Cuando alguien Está conociendo A algo Alguien Y aquello Se está dejando Conocer Dice que después Crea un vínculo Inseparable Y es de gozo Aquella persona Que está conociendo Aquel que se deja Conocer Nosotros estamos Conociendo Aquel quien se ha Dejado Conocer Pero eso debe De producir en nosotros También que Gozo Esa es la evidencia Que no se puede imitar ¿Verdad? El gozo de Dios En nuestras vidas Si nosotros Vivimos cristianismo O vivimos tiempo En nuestra vida cristiana Donde no nos estamos Gozando En este Dios Del que estamos hablando Que nos ha amado Y que nos ama De una manera Incalculable Pero verdadera Si nosotros Vivimos tiempo Sin experimentar Ese gozo Posiblemente Estemos en algún problema Estamos en algo Que no estamos atendiendo Porque Dios Nos está Llevando A que tú y yo Nos gocemos En este Dios Si le estamos Conociendo Estamos gozándonos O debiéramos Estar gozándonos Nosotros estamos Conociendo Y creyendo En ese amor de Dios Que es algo real Que es algo Que experimentamos Algo que ha quebrantado Nuestra vida La evidencia Debe ser este gozo Inefable Y glorioso Debe de haber Esa realidad No es algo Que se pueda fingir No es algo Que podamos imitar No es solamente Una enseñanza Que tú y yo Podamos dar En esta tarde O en algún otro día Y solamente Que de ahí no Cuando esto es verdad Tú y yo Vivimos a Cristo Experimentamos a Cristo Y tú y yo Estaremos Deleitándonos En este Dios Tendremos una seguridad De lo que ha ocurrido En nuestras vidas Hay un testimonio Que dice Que el Espíritu Da testimonio A nuestro espíritu De que somos hijos De Dios Y a la misma vez Nosotros nos dirigimos A Dios Como Abba Padre Hay esa comunión Hay esa Realidad Y este recibimiento De este amor Del que nos está Dando aquí Juan Nos hace vivir Con una Una sola meta Como hemos dicho Un solo objetivo Hay solo propósito Para vivir para él Y Pablo Con esto Vamos ahí acabando En 2 Timoteo Capítulo número 2 Versículo número 12 Juan nos ha dicho Y nosotros Hemos creído En el versículo Número 16 Nosotros hemos conocido Y creído El amor que Dios Tiene para con Nosotros Hemos hablado un poco De este conocer Y estamos hablando También un poco Por tanto De este creer Pero El apóstol Pablo Expresa esta gran verdad No solamente Nos está transmitiendo Unas letras O una enseñanza Que la vemos Doctrinalmente Como era su creer Sino que si tú y yo Leemos este versículo Dentro de su contexto Este era el motivo Por el cual Pablo Vivía con seguridad Y si tú y yo Vemos Lo que nos viene Relatando el mismo Apóstol Pablo Dice en el versículo Número 10 Pero que ahora Ha sido manifestada Por la aparición De nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó la muerte Sacó a la luz La vida La inmortalidad Por el Evangelio Del cual yo fui Constituido Predicador Apóstol Y maestro De los gentiles Por lo cual Asimismo Padezco Esto Y ahora mira Lo que dice Pero no me avergüenzo Pero cuál era El motivo Por el cual Él podía Padecer O por el cual Él podía No avergonzarse Y tenía que ver Con esta gran verdad Porque yo Sé A quien He Creído Y ese Creer Trae Una Seguridad Ese Creer Trae Una Firmeza Ese Es el Creer Que trae Una Estabilidad Para seguir Adelante En nuestra Vida Cristiana Por eso Pablo dice También en Continuidad Y estoy Seguro Él estaba Totalmente Convencido Que es Poderoso Para guardar Mi depósito Para aquel Día Pablo tenía Esta convicción Él tenía Esta credibilidad Yo sé A quien He creído No en lo que He creído Y aquí lo que Está enseñándonos El texto Es la persona De Cristo Yo sé A quien ¿Verdad? En el versículo Número 12 Porque yo sé A quien Hay una persona No en lo que He creído No es en la enseñanza En sí mismo Que debe de serlo También Pero aquí Nos está Mostrando La persona De Jesucristo Pablo decía Yo sé A quien He creído He creído A Cristo He creído Por tanto En el amor Que Dios Tiene para conmigo He conocido Y he creído Que el amor De Dios Para conmigo No solamente Ha sido un principio Que sigue siendo La manera En como quiere Que siga Viviendo Recibiendo Y dando De este amor Pablo era lo que Decía Estoy por tanto Seguro Que es poderoso Para guardar Mi depósito Para aquel Para aquel día Así que creo Que es bueno Que nos preguntemos Entonces Hemos conocido Nosotros Y creído Este amor Es Cristo Precioso Para ti Y para mí Nos regocijamos Con gozo Inefable Y glorioso Porque si esto Se responde Con un sí Entonces nosotros Hemos conocido Y hemos creído El amor Que Dios Tiene Para con Para con Nosotros Y la segunda Parte del versículo Lo que nos Está enseñando El apóstol Juan Sencillamente Es Nuevamente Que es un Hombre Nacido De nuevo Por eso Dice en el Versículo Número Dieciséis Dios Es amor En medio De este texto En el Principio Del dieciséis Dice nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que Dios Tiene Para con Nosotros Dios Es amor Entonces nosotros Estamos conociendo A Dios Nosotros Estamos conociendo A Dios Por eso Este gozo Inefable Y glorioso Tiene que ver Con estar Conociendo Los atributos De Dios Su persona Sus perfecciones Como él Se ha dejado Ver A través De su palabra Dios Es amor Y el que Permanece En amor Por tanto Permanece En quien Permanece En Dios Y Dios En él Entonces lo que Nos está enseñando Juan es Vivir amando Como Dios Nos ha Amado Un verdadero Cristiano Vive En esta Influencia Del amor De Dios Si Dios Permanece En nosotros Y nosotros En él Si esta es La verdad De lo que Tú y yo Estamos viviendo Como resultado De estar Conociendo Y creyendo En el amor Que Dios Tiene para Con nosotros Bueno Juan dice Entonces nosotros Debemos De vivir También con Esta realidad Con este Deber Con esta Tarea En nuestras Vidas Cristianas Y es donde Nosotros Podemos Dejar Aquí En el versículo Número 16 Acabando Nuevamente Leyéndolo Como bien Nos ha Dicho El texto Nosotros Hemos Conocido Y creído El amor Que Dios Tiene Para con Nosotros Dios Es amor Y el que Permanece En amor O el que Vive Que es la Misma palabra Ahí Permanecer Permanece En Dios Vive En Dios Y Dios En él Y Dios Vive En nosotros Nota como es Esta la experiencia Este es el resultado Una vida Una experiencia Dios Mora En nosotros Nosotros somos Por tanto Morada De quien De Dios Ese permanecer Tiene que ver Con esta gran verdad De como nosotros Vivimos Esta realidad De su amor Como nosotros Estamos conociendo Y creyendo El amor Que Dios Tiene Recuerda Esta palabra Que yo creo Que es muy Importante Que Dios Tiene para contigo Para conmigo Tú eres De especial Atención Para Dios Dios Está interesado En cada uno De nosotros Y esto es algo Que lo vemos A lo largo De todas las páginas De la Biblia ¿Quién ha motivado A hacer esto? A Dios Nadie Dios es Amor Por tanto Esto es algo Que él Ha hecho Y sigue haciendo De manera totalmente Soberana Y un acto Voluntario En sí mismo Entonces Dejémonos Amar por Dios Poder conocer Y creer Este amor Que Dios Tiene para con nosotros Para que esto Sea una realidad De una experiencia Que nos lleve A vivir una vida De deleitarnos O de alegrarnos Como dice Pedro Con un gozo Inefable Y glorioso ¿Ven? Por tanto Con un gozo